¡Gracias! Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma hace gloria en el Señor, que los humildes la escuchen y se alegren. Cruz de mi rea, que bueno es el Señor. Todos los santos teman al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de nada. Cruz de mi rea, que bueno es el Señor. Vengan, hijos, escúchenme, les instruiré en el temor del Señor. Hay alguien que me ame la vida y dese días de prosperidad. Cruz de mi rea, que bueno es el Señor. ¡Gracias! Guarda tu lengua del mar, tus labios de la falsedad. Apáltate del mar, obra el bien, busca la paz y corre tras ella. Cruz de mi rea, que bueno es el Señor.